El Jove. El Jove, no, pues es... No, pero es... ¡Como se dan. ¿Ah? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ese fue! Yo me imaginaba que era acá... ¡Ah! Es de... Sinacón. Ok, ok. Es Zaparrosca. Sí. ¿Y ya estás pegando al limón? ¿No? ¿Cómo estás, Ficar? ¡No! ¡Reviel! ¡Reviel! ¡Mira, Adam! Oye, ¿qué tal te va a ir? ¿Te gusta? Yo creo que no me gusta, es que no hay nada ahorita. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Y todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que al más tiempo buena cara, y todo cambia.